Música 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 Llegaron los machingones, llegaron los machingones Música Jule está llegando que llegan los machingones Música 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 Los chingones, los chingones Llegaron los machigones, llegaron los machigones Mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Se tiran los machigones Llegaron los machigones Se tiran los machigones Tú le estás llegando que llegaron los machigones